1979 sería un año crítico para el despertar islámico. El Ayatollah Khomeini derrocó al Shah de Irán. Estadounidenses fueron secuestrados en su embajada. Militantes musulmanes en todo el mundo estaban electrizados. Ese mismo año, la gran mezquita de la Meca, el lugar más sagrado, se convirtió en campo de batalla cuando militantes la tomaron y el gobierno saudita envió tropas. Osama Bin Laden quedó impactado por el sacrilegio. Un mes después, el golpe final. La Unión Soviética, atea y comunista, invadía Afganistán, un país musulmán. Era una afrenta al islam. Un año, tres monumentales eventos que cambiarían para siempre a Bin Laden. El muchacho tímido y religioso estaba por responder el llamado a una yihad violenta y nunca miraría atrás. Guerrero Santo, 1979 a 1988. 1979, Afganistán. Tropas soviéticas invaden una nación islámica. El llamado a la yihad contra los infieles resuena en todo el mundo musulmán. Un llamado hecho por hombres como Abdullah Assam, clérigo palestino, carismático y profundamente espiritual. Fue el guía de Osama Bin Laden durante gran parte de los años 80. Me llamo Huteifa Assam. He estado viviendo con Bin Laden desde hace más de ocho años. Continuamente se podría decir. Huteifa es hijo de Abdullah Assam. Esta es su primera entrevista para la televisión occidental. Mi padre era profesor de estudios islámicos y árabes. Y Osama Bin Laden estudiaba ingeniería en la época. Bin Laden se vio atraído por el influyente clérigo, visto aquí en Afganistán. Era el motor ideológico del llamado a la yihad. Le pidió al joven e impresionable Osama que lo siguiera. A finales de 1984, en verano, mi padre le dijo que lo acompañara, que iría a Pakistán o Afganistán. Bin Laden respondió. Se mudó de Arabia Saudita a Pakistán. La imagen que se tiene de Bin Laden en este punto de su vida es la de alguien tímido, reservado, monosilábico. Era difícil lograr que hablara. Y se ve totalmente eclipsado por su mentor, Abdullah Assam. Una figura carismática y popular. Y alguien a quien Bin Laden veía como una figura paterna. Fue en este barrio donde Osama Bin Laden y Abdullah Assam fijaron el cuartel general de una organización que llamaron Oficina de Servicios. Su misión era asistir a los luchadores musulmanes que iban a Afganistán y a los refugiados afganos que huían del ejército soviético. La época de Bin Laden a la sombra de su mentor, Abdullah Assam, sería breve. Ya no contento con financiar la lucha, Bin Laden ardía en deseos de pelear. Sus incontables horas en el duro desierto saudita, sin abrigo y con pocas provisiones, lo habían preparado para este momento. Siempre creyó que estaba destinado a ser un guerrero santo. Creo que siempre se modeló a sí mismo como el profeta Mahoma, quien no solo fue una gran figura religiosa, sino alguien que luchó personalmente contra los infieles. Para Bin Laden habría sido importante seguir las huellas del profeta Mahoma. Para Bin Laden, los primeros días en el campo de batalla fueron aterradores. Cuando Bin Laden oía las explosiones, solía saltar y huir. Y aún recuerdo que mi hermano menor y yo nos burlábamos de él. Pero varios años en la lucha lo fortalecerían. El temor dio paso a la ambición. El tímido hijo de Mohammed Bin Laden, Osama, una vez reticente a ser líder, ahora estaba listo para comandar su propio ejército de árabes para luchar en Afganistán. Su mentor se oponía tajantemente a esta idea. Era el comienzo de una brecha que nunca sanaría. Bin Laden construyó sus propios campamentos, creó su propio frente, comenzó a luchar sus propias batallas. Mi padre no quería que los árabes trabajaran por separado, lo que hacía Bin Laden en 1987. Su primera prueba fue la batalla de Yagi a comienzos de 1987. Hutaifa Azam luchó junto a Bin Laden, quien sufría de tensión baja en el enardecido aire de las montañas. Fue una batalla muy dura y él estuvo luchando durante cuatro días. Los rusos se replegaron. Yagi fue la primera victoria del ejército de Bin Laden. No fue un momento particularmente significativo en la guerra afgana, pero desde un punto de vista psicológico fue el comienzo del Bin Laden mítico, pues un grupo de árabes había detenido el avance de los soviéticos y eso tuvo mucha resonancia en el Medio Oriente. El alguna vez tímido y aterrorizado Bin Laden, ahora era un líder temerario, un héroe en el frente de la yihad. Es valiente y está listo para dar su vida. No es un cobarde. Me he beneficiado mucho de la yihad en Afganistán. Habría sido imposible para mí beneficiarme tanto en cualquier otra oportunidad. En 1988, los soviéticos, exhaustos y desmoralizados, comenzaron a retirarse de Afganistán. Y Bin Laden, ahora curtido en la batalla, regresaba a Peshawar como un guerrero santo sin guerra. Pero este hombre pronto cambiaría eso. Ayman al-Zawahiri. Somos musulmanes que creemos en nuestra religión. Un egipcio radical que le daría a Bin Laden. El nacimiento de Al-Qaeda, 1988-1990. La batalla de Yagi le dio renombre a Bin Laden y estaba feliz de explotar esa fama. Todos decían que había ganado la batalla de Yagi. Los periódicos, revistas, todos hablaban de ello. Se convirtió en héroe. La enorme confianza de Bin Laden y su abundante riqueza pronto atraería a quienes buscaban explotar a esta estrella en ascenso. Militantes como Ayman al-Zawahiri, un médico egipcio con planes de separar a Bin Laden de su dinero y de su mentor, Abdullah Azzam. Los egipcios le dijeron que si venían lo harían el líder para poder construir nuestra propia organización. Podríamos mantenerlo como el emir, como decimos en árabe, como líder de esa organización. Zawahiri había pasado tres años en las infames prisiones egipcias por sus actividades yihadistas. Queremos hablar al mundo entero. Amargado tras años de tortura a manos del gobierno egipcio. ¿Por qué nos trajeron aquí? Zawahiri estaba decidido a derrocar los regímenes seculares de Oriente Medio. La suya no era una batalla por un pedazo de tierra. Quería un mundo islámico sin fronteras. Bin Laden se veía cada vez más influenciado por militantes egipcios de su círculo, quienes eran de la opinión de que se debía derrocar a los gobiernos seculares en Oriente Medio. Y Abdullah Azzam se oponía porque no quería formar parte de nada que enfrentara a musulmanes entre sí. Armado con la nueva y radical ideología, Bin Laden estaba listo para salir de las sombras de Azzam, listo para liderar a su ejército hacia la próxima guerra. Y ese ejército se forjó aquí, en Peshawar, Pakistán, en este vecindario donde vivía Osama Bin Laden. Aquí se hicieron reuniones, se trazaron planes, fue aquí donde nació Al Qaeda. Los reclutas eran sometidos a pruebas. En febrero de 1989, los soviéticos, en las últimas etapas de retirada, dejaron un gobierno comunista títere en Afganistán. Para Osama Bin Laden y Al Qaeda, la victoria allí no estaba completa. Se unieron a la batalla contra los comunistas afganos en Yalalabad, cerca de la frontera paquistaní. En el campo de batalla de Yalalabad, Bin Laden fracasó. Perdimos más de 45 kilómetros por su error. Y perdió muchos soldados. Entre los militantes como el egipcio Osama Rashdi, la reputación de Bin Laden quedó muy deteriorada. Mucha gente gritó a Osama Bin Laden porque llevaba a los luchadores árabes a la batalla de Yalalabad de forma desorganizada. Más de 300 de ellos murieron. Poco después de la batalla, Bin Laden regresó a casa en Arabia Saudita. Me llamo Turki Al-Faisal. Conocí a Osama Bin Laden en Pakistán en 1985. El príncipe Turki Al-Faisal dirigía el servicio de inteligencia saudita. Me dijo que en 1990 Bin Laden ofreció su ejército para expulsar a los comunistas del vecino Yemen. Pero los sauditas no lo tomaron en serio. Más tarde ese mismo año, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, Bin Laden una vez más ofreció sus tropas a los sauditas. Pidió a otros oficiales en el reino la oportunidad de traer a sus muyahedines, como los llamaban, para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Y de nuevo, se le dijo que eso no era lo correcto. En lugar de eso, los sauditas recurrieron a Occidente en busca de ayuda. Estados Unidos dirigió una coalición multinacional con cientos de miles de soldados estadounidenses hacia la tierra de los dos lugares sagrados, la Meca y Medina. Para Bin Laden, era sacrilegio. Comenzó a expresar su descontento. Cuando los sauditas trataron de acallarlo, Bin Laden dejó el reino. Ahora era un hombre sin patria, un hombre en fuga, un hombre que se dirigía a un punto de no retorno, el 11 de septiembre de 2001. Una declaración de guerra, 1998. Hombres enmascarados, Al Qaeda, al abrigo de la noche, los preparativos finales. Amanece, el evento principal. Una camioneta blindada lleva al pueblo de Khosht, en Afganistán. Hay disparos por doquier. Osama Bin Laden actúa para las cámaras. Fue un explosivo comienzo para su primera y única conferencia de prensa, presenciada por el periodista pakistaní Ismail Khan. De pronto estaban disparando cohetes, granadas, y pensé, estamos bajo ataque. 26 de mayo, 1998. Este fue el llamado de Bin Laden a la guerra contra Estados Unidos. Por la gracia de Dios, hemos formado una organización con otros grupos islámicos en diferentes naciones musulmanas. Un frente llamado Frente Islámico. En esta conferencia de prensa, Bin Laden hace públicos los planes de Al Qaeda de atacar a Estados Unidos. Los judíos y cristianos trabajan juntos contra los musulmanes. Bin Laden había cruzado un límite con su declaración de guerra. Ahora no solo atacaría al ejército o líderes de Estados Unidos. Ahora decía que los civiles estadounidenses eran blancos legítimos. Me llamo Hamir Mir y conocí a Osama Bin Laden en las montañas de Tora Bora. El periodista Hamid Mir está escribiendo una biografía autorizada de Bin Laden. Interrogó al líder de Al Qaeda tres veces en los 90. ¿Cómo justificaba la muerte de estadounidenses inocentes? Dijo que sí. La matanza de niños y mujeres inocentes no se permite en el Islam. Pero si ellos matan a nuestros niños inocentes y brindan armas a los israelíes y a otras fuerzas antimusulmanas para matar musulmanes, entonces tenemos el derecho de responder de la misma manera. Si bien Bin Laden creía que tenía justificación política para matar civiles estadounidenses, necesitaba legitimidad religiosa. Ella vendría en forma de una fatua, un decreto religioso del jeque Omar Abdel Rahman, el clérigo radical egipcio ciego, el guía espiritual de los terroristas del World Trade Center de 1993. No lo hagás. No hay un entre겠� sense. ¡Cuidado! Gracias.